¿Qué es lo que pretendemos con el Premio Blanco Boiz? Pretendemos recompensar, reconocer, pero sobre todo contribuir a la difusión de esos valores del europeísmo con el señalamiento de alguna institución, alguna organización o algunas personas físicas, como es este caso, un colectivo, que hayan destacado o bien expresamente por un trabajo continuado de defensa de esos valores del europeísmo, como puede ser el caso del profesor Carrillo Salcedo o del profesor Valverde, pero en otros casos simplemente se trata de personas que en su propia vida, en su propia actividad profesional, cívica, han encarnado los valores del europeo, que es el caso precisamente del equipo 56. Porque alguien podría pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver el equipo 57 con los ideales europeos? Yo diría, tiene que ver todo. Es su vida. A nosotros nos honra sobremanera porque representa un honor por la personalidad del título que lleva el premio Blanco Boiz. Que ahora comentaremos. Y esto lo digo en nombre propio y de Juan Serrano, así como de nuestros compañeros Agustín Ibarrola y Pepe Duarte, que van a estar, bueno, podido venir y siempre, en la memoria nuestra, Ángel Duarte, que murió hace siete años en Suiza. Y yo creo que este premio, la concepción de este premio, al menos así lo entendimos en el Consejo Andaluz cuando decidimos que fuera el equipo 57 el destinatario, tiene también un sentido que es el de servir de reflexión, de acicate en unos momentos en que la construcción europea está seriamente amenazada. En unos momentos en que vemos como en Europa, ahí están las recientes elecciones europeas, en muchos países de la Unión Europea, cada vez van teniendo más pujanza, más fuerza, organizaciones, formaciones políticas, que justamente su, digamos, bandera, su eslogan, su objetivo, es justamente la deconstrucción de Europa. Es justamente el ir en contra de las valoras de la Unión Europea. Buscando en Europa y concretamente en París, esa libertad y esa tolerancia y ese contacto con la cultura y el arte de su tiempo, todo a lo que España había dado la espalda en aquel tiempo de dictadura. El equipo 57 expuso en París, en Madrid, en Copenhague y en Suri, pero también expuso en Córdoba y también quiso participar en la cultura de la ciudad. Y en la ciudad de Córdoba hizo una gran parte de su producción artística. El arte debe tener una función social. Y vosotros, además, no solo lo proclamasteis en el manifiesto del 57, en vuestros escritos, en vuestras intervenciones con motivo de inauguraciones, de exposiciones o de artículos periodísticos, sino que lo llevasteis a la práctica porque intentasteis que vuestra creación fuera una creación que tuviera una difusión a través de la ciudadanía, que tuviera una difusión que no fuera para las élites, sino que fuera para una inmensa mayoría.